Show de goles del fútbol de Florida, comenzamos la recorrida por el torneo de la Divisional B segunda fecha del campeonato José Pescado Fernández fue triunfo de San Lorenzo 3 a 1 sobre la bascongada en el parque Juan Amaro y Casuriaga el golazo de Michel Camacho desde fuera del área para la apertura el segundo, otro muy buen gol, Tijereta de Juan Bogado Flex que la bajó, la pelota al medio y el gol de Bogado con gran recurso para definir el tercero, Michel Camacho nuevamente, en este caso de tiro libre, muy buena pegada la del ex nacional de Florida, descontaría sobre la hora el equipo murguero con gol del juvenil Joaquín Iturbide ganó San Lorenzo 3 a 1 sobre la bascongada la serie A también, triunfo de River Play, 2 a 1 sobre Peñarol en el parque 18 de mayo Facundo Carapé de gran arranque de campeonato marca la apertura empataría el buitre Edinson Martínez con golpe de cabeza tras el córner de la izquierda, 1 a 1 en cancha de River hasta que apareció el buen volante Esteban Ledesma, miren qué bonita definición la puso en el ángulo lejos del alcance del arquero Carbonero ganó River y lidera el grupo A del ascenso con 6 unidades por la serie B o interior, ganaron las visitas Mejoral, 1 a 0 sobre Mendoza y Alianza, 1 a 0 sobre Independencia nos vamos ahora a la segunda fecha del campeonato apertura Ricardo Liguera de la división de privilegio iniciamos la recorrida en el complejo militar donde fue triunfo de Tabaré, 1 a 0 sobre Libertad técnico que debuta, no pierde, debutaba Fernando Bruno y Fabián Vázquez de cabeza tras el buen desborde de Facundo Cabrera le dio el triunfo al equipo de la tribu en el complejo azulgrana empate a 2 entre Candil y España Enzo Sosa abrió la cuenta para el equipo Candilero el domingo por la mañana el empate sería del Figu Germán Díaz quien empujó con su cabeza prácticamente sobre la línea la pelota para poner la igualdad en el complemento Javier Barceló de tiro libre y ayudado por un leve desvío puso otra vez a Candil 2 a 1 triunfo importante era para el Candilero hasta que llegó Bombi el goleador Maragato desde el piso a lo goleador así empató España en su visita a Candil En el barrio San Cono empate entre Nacional y Boquita 1 a 1 la apertura fue de los tricolores el centro de Marco Lavandeira Andy Ramírez que remata al borde del área y apareció como centro delantero el zaguero Montañez para abrir la cuenta poner a Nacional 1 a 0 arriba el empate llegaría en el último suspiro para el equipo zarandiense CP Almada otro que se quedó en el área y que aprovechó una serie de rebotes para firmar tablas en el barrio San Cono muy festejado el gol y el punto por el equipo de Boquita de Zarandí Grande en el estadio Artigas La Casiloroña triunfo clásico de Atlético 2 a 1 sobre Quilmes Atlético es el único líder que tiene el campeonato de apertura Gustavo Iturburu cambió penal por gol para el primero el segundo una joyita de Iturburu miren donde la cazó y donde la puso 2 a 0 ganaba el albiceleste de la piedra alta sobre el final de cabeza Quilmes iba a descontar Arizeta el defensor después lo tuvo Riviesi no le alcanzó al equipo del mercado ganó Atlético 2 a 1 Avenida y 33 igualaron sin goles 19 de abril con el debut de Javier Piñeiro como entrenador derrotó 3 a 2 a Barrio Viña en Cardal todo por la segunda fecha de la apertura